Es arte Joder Vamos a esperar Joder El perrito de los cojones Ay dios Bueno, parece que se calla No Vale, ahora Vamos a empezar el saludo Es arte guapo ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con el Merdingermid Con el cabezón Aquí con el del cerebro, vamos a ver qué tal, chicos Nos toca otro una, Casio Me va a joder bastante porque Casio con el alcance de la Q y tal Me va a joder las torretas, pero bueno Y por cierto, chicos, ya sabéis que os dejo en la descripción Las maestrías y las runas, ¿vale? Está bien puesta la cam, ¿no? Sí, está bien puesta Puto perro, sí Es que se ha puesto a ladrar el perro ahí Joder, macho Hasta que ha parado Me he hecho saludos Lo que hace muchísimo que no juego con el Merdinger, pero muchísimo, eh, tío Pensaba en hacerme la build de Puseo La del ZZ y eso, pero... No, tío No apetece Prefiero ir a... Prefiero hacer algo de daño, tío Es que si no, macho Solo pusear, 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 pusear y es un coñazo, tío Y yo así paso Y así paso Vamos con esas tuerquitas ahí Aquí el mecánico Por cierto, chicos, estáis jugando con suscriptores, que no lo he dicho Siempre se me ha olvidado algo, es que decir todo, macho Imposible Bien, perfecto La tenemos bastante jodida, a la pobre A todo esto tiene, vale, fantasma y... Flash, ok, ok Vamos a guardear Bien, se comieron los cohetes Peel, peel, peel Uy, casi se come el... El ostión de la torre De la torre, jo, de la maquinilla COÑO Puto Jax, tío No, no lo vi, no lo vi, fallo mío Ah, que mierda, tío Me hizo gastar el flash, ahora sí que estoy jodido Me hicimos un Jax jungla Joder, el pavo macho Buenísima, déjamela, déjamela, déjamela Buenísima, tío, muy buena, loco Si siento lo del perro, chicos Vale, ha gastado El fantasma, buenísima, eh Vámonos, encima el blue Me viene de perlas, tío, pero de perlas Vuelveme a gankear, Jax Que viene aquí Lee Sin Que viene mi novio aquí a darte de hostias Cuánta mar Tito No, Lee Sin, ¿dónde vas? ¿Por qué Lee Sin? ¿Por qué Lee Sin? ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué te has metido, loco? Me cago en la puta, Ana, la mierda, blue Ay, Dios Fuck Buah, y Ana tiene doble buffo, tío No me jodas, tío Que hagan la buf Oh shit Que chaval Nada, no pasará Lo único es eso De teniendo flash Casio No era buena idea meterse Ese se mide Ese se top Por lo que veo Maximizamos la Q Y de ahí lo W Puta Sergio Un saludo Sergio Me lo han dicho por aquí Lo del Sergio Flash Gastar el Flash así By the face Gracias, pero no Uuuuh Esperad, esperad, esperad Nada, nada Mátalo, mátalo Si hubiera sido recto A lo mejor llegaba yo ahí Con mi W Esto preciosa Bien Bien Doble buffo Nah, tiene ward Tiene ward Uy, que mal Tira esa Esa, eh Toma Toma Perra Me va a venir Ya Está clarísimo Orden Entropía Un besito Daniela Daniela Vale, ya tengo ulti bien Eso me gusta Vámonos Vámonos Jódete Perra Y justo perdió el doble buffo Hija de Pero bueno Jódete 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 Vamos a pushar esto rápidamente Es el infernal El que está Chicos Nos lo hacemos Vale, te voy a ayudar Vamos Vas al infernal No va a venir Bastante bien Estar azul Acabo de usar La Q Twitch Mira, mira Jax 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 Jaxi Uh Que bien pushar La maldita Casio Personaje Perfecto Para pushar Lo pones ahí Con los colmillitos Es ese mid Tengo 1500 Me gustaría Y el ma base Bueno, no Me voy a esperar Ya que estoy Me voy a esperar Maldita mía Coño Jax No, hijo de ¿Qué cojones? ¿No ha saltado el cabrón? Nada, tengo que aprender Quas, 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 quas Uy, qué buena Loco Buenísima A básicos No Tío 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 Te va a reportar Se pican Se pican Muy buena Loco Es Insec Que caí Like a pro Bien, encima tengo el blue Perfecto Es ese mid Ojo, ahí el fail ulti Que tuve, macho Yo creí que me iba a saltar O que iba a hacer flash Y digo, mira Justo meto la ulti Con el stun Para no fallarlo Y ahí le stuneaba Y entre Lichin y yo Y no, el cabrón No, no saltó Pero bueno Gracias a que fallé Luego le baiteé Así que Salió Ahora no tiene ulti Vamos a meternos Y apareció ahí Mi amigo el ciego A darle un poquito La mod Pero está celoso Él también quiere Uy, qué pena Loco, qué pena Tío Juego, como le he Le ha reventado Todo el culamen Uh, tengo la ulti Uh, tengo la ulti Ah, qué cabrón Ahí la hacha buena Espérate, espérate No, tío No Por fa... No Tío, me cago en la puta No muere el cabrón Tío, pero What the fuck Oh, ese stun, chaval ¿Has visto mi stun? Bendita, eh, loco Bendita, eh, niño Dios Menos mal que lo pare Tío, ese Jax Tú, que la ha quedado Oh Oh Precioso Oh Dime que muere Encima no mueres Se joda, Jax Por pringo Por gilipollas Imaginada Porque estaba aquí Flameando A la bestia What the fuck Pero, tío Pero qué cojones, tío Hostia Está tiltado No lo siguiente Ah, chicos Que no lo he dicho Estaba ahí En el curso Con Con Dark También Lo único que Si no hablas Porque no tiene micro Vale Que tal Vais por bot Pues la karma Mete bastante Si, ¿no? Si, es que karma Supo que era que no Tiene bastante daño La karma Y si te hará buenas Ultiscus Te cargas Un saludo, Geuco Un saludo a David Y si, tengo que subir Aurelion Solo he gankeado a mí Es lo que tiene El amor, tío Es lo que tiene Plus Tito Es ese Mide Escuchad la risa Por favor Puto Puto Dame aquí Nuestro amigo Ymero Hostia Lo que mete esta Tengo la ult Así que Le pille bien Tengo la ult Aún Como pille bien A esta Top Eso que es Hay que tiltear Más allá X2 Que llore Que llore Quiero que llore Más allá No Siento los ladridos, es que cuando tocan el timbre, se pone aquí a ladrar Súper molesto, tío ¡Oh, venga, tío! ¿En serio? En serio ¡Venga ya, ¿no? Tío, venga tú, el puto perro, coño ¡Ay, Dios, que mal le he tirado todo! ¡Me está poniendo nervios el perro, tío! ¡Coño! ¡Joder! Tío, ¿has visto ese Jack? ¡Qué laker, tío! ¡Qué puto laker, tío! Espérate, espérate, a ver si puedo poner una máquina ¡Un momento, un momento! ¡Joder, cabrón! Espérate ¡Qué pedo! Ah, tío, es que creí que podía meter la máquina ahí a través de la pared Vale, ya más tría, ¿no? Vas a tiltarle más, ¿no? ¡Tito! ¡Tito! Ahí, dos maquinitas juntas ¡Joder, la puta mi asma! Es que mira cómo voy, macho ¡No! Aquí nadie ¡Qué cojones, tío! ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! Se le está yendo mazo la pinza, eh, tío Dios, ahí la verdad es que se la ha hecho, eh La karma Se la ha hecho que flipas, la karma Digo, voy a hacer como que no la veo Y justo le voy a tirar el stutla Y se ha comido todo, macho Pero con patatas ¡Ahora, ahora! ¡Vamos! ¡He baiteado, tío! ¡Tío, es que qué cabrón, eh! Es que es verde y se va Pues súper bestia ¡Espérate, espérate! ¡Tengo el último momento, un momento! ¡No, Terra, no! ¡Joder, qué inmunicio! ¡Por favor! Yo creo que se van a rendir Me merezco el report Me merezco el report ¡Toma, encima me la quedo yo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale a Twitch! ¡Pero dale! ¡Bien, toma, sí! Esa R la vi Sí, la vimos todos Quería romper la torre Empezar a darle a Yax ¡Mira, mierda de ulti, tío! Es como si me fuese W, loco ¡Fuck! ¿Qué mejor support? ¿Alistar o Morgana? Pues sinceramente no sabría decirte Yo diría que Alistar A lo mejor en el o bajo Morgana por el tema del daño Porque quita más y tal Pues en el o alto Yo creo que Alistar Bueno, y ahora el otro Llorando, madre mía Los fines de semana, chicos Que están todos mis sobrinos aquí El perro también Y toda la hostia Toda la familia ahí, claro Y ahora pues está llorando el enano Yo lo gordo no lo pierdo Puta risa de Leimer, tío No, ey, Yax Vamos a por él Todos a por él, chicos Joder, enamoré Qué puto Toma en toda la boca, niño Nutritivo Hi, Casio Hi Toma Toda la boca, niño Todos a por karma Todos a... Un saludo a Obatsu Haremos a Juan Oye, los minions, macho Joder Por favor Dios mío, les pesa el culo, eh Hostia, nos vienen todos Uuuh, qué meidito Jajaja O sea, queda en la mierda más profunda, eh Tengo... Zonias, así que Uuuh, papi Pum, me levantó la boca, niño Ostras, que muere Oh Jajaja Yo no puedo hacer más Bueno, tenemos a Zona curándonos Ahí está, pavaros Jajaja Pringaos Cuás, cuás, cuás Cuás, cuás Dario ya me da miedito Pero porque es Dario, no por otra Hostia Como corre, ¿no? El cabrón Más de esa torreta Pion, pion, pion Situa A ver tú, eh... Hostia, ¿dónde vas? Motivado Motivada llevas, cabrón Esa ulti mía Dale, dale Ajax Ahí está, ya Yo soy feliz con Matriax Vamos a... Vamos a tiltear más a Jajx aún Tengo que tiltearle a lo bestia Pero a lo bestia WTF No me jodas que se ha ido a FK Ay Dios mío Intenté jugar en el A ni en la Sí, no pude Por el tema del lag Veremos si en un futuro Termino jugando A ver si... Si puedo de alguna manera Hostia que... Y me hizo mi kit ¿En serio? Nada, contra eso lo mejor es No decir nada Solo enviarle un besito Venga, venga, venga Tengo ulti, eh Tengo ulti No se joda Toma por culo Param, parapam Param, parapam Ay, ahí está Bah, se sale para otro lado No que Dario me revienta Cabrones Toma Venga, niño Buena Uh Guas, guas, guas Paraparam, parampam Pam, pam, pam Que partida más rara, tío Eh, está Drake, eh Y mi blue Vas a hacer ese blue de aquí Ay, no cuño Que la rompe ya No, ojo Buena, chicos La verdad es que ha estado muy bien La partida ha sido la risa Ese Jax, tío Está tiltadísimo A lo bestia Ahora nos reportará A todo el equipo Y a todo su equipo también Y a toda esa mierda A lo mejor reporta a su madre también Yo que sé Así que nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido Y hasta el siguiente